Muy buenas desde la ciudad de la Alhambra, mirad, he sacado este bichillo, este si los que seguís los vídeos míos, os acordaréis que el año pasado, o el año pasado, os planteé el tiesto este, el tiesto que dice yo, que bueno, como veis no es una gran cosa, pero bueno, y este árbol pareció, bueno, una cosa interesante, veis como tiene un tallo largo, hay que pinzar, desalumbrar, y está, lo he puesto debajo del peral, y fijaos por aquí como está, un poco menos vigoroso, no se si es por el alambre, o es porque no le ha dado bastante el sol, en fin, que voy a meterle mano, y a ver como queda, vale, ahora voy enseñando, mirad, estoy aquí grabando, digo, que origen tiene hacer un vídeo, y que no se vea lo que algo, y me he puesto así, a ver si se ve, más o menos como trabajo yo los árboles, no, tampoco, hay ninguna ciencia, pero bueno, siempre, y así, echarle algo, esto ya veis que le he pegado un pinzadillo, esta es la que tengo aquí, y ahora con mucho cuidadito, que tenga que haber hecho esto antes, pues te voy a desalambrar todas las ramas estas, y esto me voy a gastar un poco de, yo digo, sin, con paciencia, sin prisa, eso es lo que tenemos los, los aficionados a este arte, pues de alguna forma, pues se saca, con mucho cuidado el alambre, y a ver, a ver, a ver, a qué gusto te va a costar, por lo de paciencia, ya digo, este lo tiene, a ver, por eso hay que desalambrarlo esto, hacer posible lo antes posible, antes de tener la hoja, porque si no, este es más complicado, bueno, vamos a ver si, poco a poco, vamos haciendo, vamos a ver, este tiene una cantidad de alambre, que no lo veo en ningún sitio, vamos a ver, esta, esta, esta por aquí, un poco chabaja, Talambre fuera, uno y otro, a ver, ya tengo esta parte desalambrada. Y ahora vamos aquí a lo más difícil, a lo más complicado, así no se puede reciclar el alambre, porque si me tendemos también reciclar el alambre, uff, Dios mío, Dios. Es muy despacio. Y esto, pues, para grabar esto no tiene ninguna ciencia, os vais a aburrir, así que ahora os sigo. Bueno, mirad, no se ve muy bien esto que digamos. Tengo que buscar la forma de que se vea algo mejor. Bueno, como decía, ya lo he desalambrado entero, voy a dar los últimos toques de pintar. Y poco más. Este vídeo no va a ser muy... Es que es tarde, es tarde ya. Este vídeo lo estoy grabando un poco antes de colgarlo. Así que cuando veas que está colgado, llevará poco tiempo hecho, está calentito. Bueno, ya está listo más o menos. Listo. Ahora vale. Una pasada que la veáis mejor. Vamos a seguir quitándolo ahora. Aburándolo fuerte. Pegáis un brote, un chute. Espectacular. Tengo la tijera. Tengo la tijera. Tengo la tijera. Tengo la tijera de aquí. Ya está. Más o menos. Relo fuerte. Que es lo principal. Relo fuerte. Relo fuerte. Es que también ha estado. Ha estado debajo del peral. Ha estado muy resguardado. Entonces esto quiere más sol. Ahora lo pondré. A pleno sol. Que muchas veces, algunas veces decimos este a pleno sol. Este a pleno sol. Y nos parece que nos falta sol por todas partes ya. si hubiéramos tomarlo todo a pleno sol, ya nos falta sitio, voy a retirar este abono viejo voy a hacer un poco mejor la soleta del árbol hay un contacto de florecilla blanca del pelar, se ha caído el pelar ahí y de alambre estos trabajillos así finos, pues requieren mucha paciencia, entonces de grabarlo es más que nada para que veáis un poco, pero no me gusta ni grabar estas cosas, porque es que hombre, secuestamente para enseñaros cómo se hace, o cómo lo hago yo, pero son un trabajo así muy con mucho relax son las florecillas blancas del pelar, veis, las florecillas de las flores del pelar este es muy largas, este es muy larga, a ver si veo bien, a ver, este es por aquí ahora yo no voy a conseguir que todas las ramas que he cortado en el tallo pues me echen... veis, está muy larga Echen ramillas nuevas Fijaos como se ve aquí el frente ahora Ya se va viendo Os voy a enseñar A ver, voy a darle la vuelta a esto A ver Lo hemos retirado ¿Veis? ¿Cuál es mi idea? Sale el tronco de aquí Va para arriba Viene para abajo Para acá va arriba Hace un looping ahí Claro, hay que densificar las ramas estas Las copas, las ramas estas Pero más o menos va teniendo un poco de ¿Veis cómo se ve? Así En fin, yo sé que no sería el mejor ¿Veis lo que hace el tronco? Va a ser el mejor firmador Pero bueno Voy a hacer el abono Bueno, mirad Ya está el árbol abonado Le he echado Unas cuantas bolas de biogol Y ahora le voy a echar también El abono este En peles A ver Ahí Ahora este se lo voy a poner aquí Para que la tierra no se me vaya para allá Con los riesgos Y este Que no esté parte de aquí Ahí Bueno Pues ya está el árbol Listo Ya digo Yo sé que no ha No ha nada de otro mundo Pero fijaos Que es cosa más tonta Este árbol Lo cogí yo Era un plantón Imaginaos Una bala de Pues no sé si me diga Casi un metro Imaginaos Toda esa lupín Que tiene así Una bala recta ¿No? Una bala así De una altura alta Muy recta Claro Entonces estaba un poco más fino Estaba así Como esto Más o menos Digo esto Esto como no le haga algo Es un palo Es un palo Entonces cogí Le puse un alambre así Donde le hace esa vuelta Y ya está Y él le ha salido Pero Si observáis un poco O imagináis un poco Ese árbol Cuando esté Diéramos más gordo Ya empieza a engordar Por abajo Hacha Aquí un tronco Ya que la que la este ¿No? Por aquí Por ahí Por ahí Que la que la Entonces Ya va tomando Una forma Un tanto peculiar No es lo habitual Y imagináis esto En un texto Pues que digo yo Un texto Enmaltao Color Azul Azul Tinta O no sé O color crema O En fin Un color que los otros queráis ¿No? O un color manchado Pero con esa Con ese Con ese verde Esa Esa Frondosidad Todo muy Muy compacto Muy verde Con mucho verde Por aquí Mucho verde Por aquí Mucho verde Por detrás ¿Vale? Entonces ya te hace Un poco idea De lo que puede ser Llegar a ser el árbol Yo creo que Hombre Para lo que es Y para Y para quien es Que no te caso Para mí Pues no está mal No está mal Yo creo que Que todo es mejorable Pero que Ya estoy consiguiendo Aquí yo Algo Algo así ¿Veis? Más Más aparente En fin Le voy a dejar aquí No sé Ponerle un tensor ahí Bueno Eso también se puede doblar Ya en el próximo otoño O a ver Es que os parece Yo lo veo bien Estamos un poco Ya te digo Estamos un poco liadete Llevo ya dos días Con el tema de De la exposición O ganar excusas Esto es Uno lo hace porque quiere No quiero yo Pero tampoco Pone excusas Pero es verdad Que estamos ya Un poco liados Un poco nerviosos Son muchas cosas Las que se nos vienen Encima Y yo entiendo Yo espero que la gente Por lo menos Lo sepa agradecer De alguna forma ¿No? Agradecimiento Por eso Que vea el esfuerzo Que le estamos haciendo ¿Vale? En fin amigos Que canso más Un saludo a todos Suscribiros al canal Y nos vemos el próximo día Mañana a lo mejor Vamos a hacer a Ponderosa Algún trabajillo ¿Vale? Venga amigos Saludos Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!